Regina Guarda esa pistola, Macario Esta es nuestra oportunidad de deshacernos de él Y podemos hacernos sin testigos No digas estupideces y dame esa pistola Que me des esa pistola, te digo Déjate de tantas explicaciones Y háblale a la señorita Regina Ya le dije que está encerrada en su cuarto Y no puedo molestarla Si quiere, venga después Me estás colmando la paciencia, Blanca Ve y dile que estoy aquí, por favor Pero es que si la molesto, ella se puede No te preocupes, Blanca ¿Qué se te ofrece, Macario? Fortunato me contó lo del incidente de la empacadora No quiero hablar de eso Ven al despacho Sí, señorita Lamento mucho lo que ocurrió, señorita Ya puse a Fortunato en su lugar por no defenderla Le aseguro que si yo hubiera estado presente José María Cortés No se habría atrevido a tocarla Es un estúpido Esto no se puede quedar así, señorita Por supuesto que no se va a quedar así Déjeme arreglarlo a mi modo Déjeme darle una escarmentadita Usted no tiene nada que perder Alguien tiene que poner en su lugar a ese señorito ¿No podemos perdonarle lo que le hizo? No Está bien, Macario Vamos a hacer las cosas a tu modo Pero ten mucho cuidado No quiero que se te vaya a pasar la mano No se preocupe, señorita Déjate quieta, niña Me pones nerviosa con tanto movidero Sí, doña Martina ¿Qué te pasa, Blanca? Ay, doña Martina Yo sé que usted va a decir que yo soy una chismosa Pero tengo que contarle algo ¿Qué es lo que pasa? Pues que la señorita Regina se está encomendando al diablo ¿Por qué? Mire, doña Martina Yo no sé por qué la señorita Regina está tan enojada con el joven José María Pero no está bien que le cargue a Macario que él le dé una escarmentadita Porque ese hombre es capaz de matarlo ¿Pero qué estás diciendo? Pues así como le digo, los acabo de oír platicando ahí en el despacho ¿Estás segura? Mire, yo mismita los oí Y si se lo cuento es porque me da mucho miedo de que vaya a haber una tragedia Ay, porque don Macario es un maldito Sí, pero mi niña no Yo no puedo creer que ella le haga daño a alguien Inclusive al joven José María Mire, mire Por esta que estoy diciendo la verdad ¿Me lo juras? Es más, que se muera usted si no es cierto Ay, Blanca Digo, no, perdón, perdón Que me muera yo, sí, yo ¿Estás aquí, Regina? Sí, ¿qué quieres? ¿Es cierto que mandaste a Macario a golpear a José María Cortés? ¿Quién te lo dijo? Es cierto, sí o no Sí, es cierto Ese hombre me humilló como nadie lo había hecho Y va a pagar por eso Yo no sé por qué odias tanto a ese muchacho Ni tampoco sé qué hizo para humillarte Pero nada justifica que uses la violencia para resolver tus problemas El señor Cortés necesita que le den un escarmiento para que aprenda a respetarme Pero no te das cuenta de que Macario puede lastimarlo muy seriamente Que puede hasta matarlo No exageres, Martina No estoy exagerando y tú lo sabes muy bien Y ya estuvo bien de querer vengarte de todos los hombres por lo que te hizo Mauricio Si estás llegando a este extremo Quiere decir que de veras perdiste la razón Y te voy a advertir una cosa, ¿eh? Si algo le llega a pasar a ese muchacho Tú vas a cargar con eso por el resto de tu vida Porque serás tan culpable como Macario Iba a buscarte Pero me da gusto encontrarte aquí ¿Para qué soy bueno? Para que arreglemos unas cuentas pendientes Y esta vez no son las mías Sino las de la dueña Reconozco que lo que hice fue una cobardía Y me arrepiento de haberlo hecho Pues para que no se te olvide Voy a darte una lección A ver si así aprendes a respetar a la dueña de los cascabeles Una pregunta nada más ¿Regina lo mandó o este numerito corre por su cuenta? Digamos que la decisión fue compartida ¿Satisfecho? Absolutamente Y ya puede sacar su pistola Está en el lugar ideal para matarme sin que nadie se dé cuenta No me des ideas Porque a lo mejor te hago caso Ándele Macario Dispare Así terminamos con el problema de una vez por todas Tienes razón Este problema hay que cortarlo de raíz Ese coche viene muy lejos Todavía tienes tiempo de matarme y salir corriendo ¿Qué esperas? Regina Guarda esa pistola Macario Esta es nuestra oportunidad de deshacernos de él Y podemos hacernos sin testigos No digas estupideces y dame esa pistola Que me des esa pistola te digo No se preocupe que no pienso usarla Con este niñito me bastan con mis propias manos De todas maneras quiero que me la des ¡Obedece Macario! Ahora vete de aquí Mañana hablamos No pienso dejarla sola con este tipo ¡Hazle caso y vete! ¡Hazle! ¡Hazle! Primero lo mandas a que me mate Y ahora decides perdonarme la vida ¿Por qué? Yo no lo mandé matar A pesar de que se lo merece Reconozco que me porté muy mal contigo Y te pido perdón Lo que usted me hizo no se lo voy a perdonar nunca Y de alguna manera lo va a pagar Regina ¿No te parece que estuvo ya bien de tanto recelo? Te vuelvo a preguntar lo mismo ¿Por qué me odias? No se me acerque Por Dios, no empieces a amenazarme tú también con esa pistola Es mejor que me la des No tienes la menor idea de cómo usarla ¡Que no se me acerque, le digo! No te voy a hacer nada Ni te voy a volver a besar a la fuerza Ni te voy a obligar a que te arrodilles frente a mí Aunque ganas no me faltan Me refiero a besarte, claro ¡No me toques! Cuando rame esa arma No quiero que suceda un accidente ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¡Suélteme! ¡Suélteme!